Música 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 Puntualmente esto responde un poco a la planificación estratégica que estamos manejando en esta nueva administración alineados a los planes, a los grandes planes y proyectos que tenemos pues nosotros hacemos estudios de mercado y análisis justamente para analizar y evaluar la demanda y oferta que tenemos en el mercado de todos nuestros grandes partners estratégicos, Honor es uno de ellos está muy posicionado en el mercado, pues por ende no solo en el mercado asiático sino también en Latinoamérica, nos ha dado la oportunidad, nos ha permitido en que tengamos la exclusividad de un modelo es un modelo de alta gama, con tremendas características lo cual nos ha dado una gran oportunidad de tener este plan por medio de un plan de apenas de 25 dólares lo cual es buenísimo de ahí en adelante vamos a generar una amplia línea de nuevos productos en todas las gamas la gama premium, la gama alta y quien sabe, la gama baja también lo cual nos permitirá pues tener afianzados modelos exclusivos para nuestra corporación para nuestro segmento de mercado, para nuestros clientes puedes acceder a estos equipos pues directamente en cualquiera de nuestros puntos de venta nuestros distribuidores, nuestros canales de venta que tenemos inclusive nosotros tenemos un canal que es el contact center los puntos de venta, nuestro segmento masivo nuestro segmento corporativo es una oferta puntual y principal que la vamos a tener únicamente en nuestra corporación a nivel nacional en efecto, como te digo puedes optar por tenerlo a partir de 25 dólares mensuales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!